Bueno, otro aspecto avanzado de seguridad es que podemos bloquear a los ordenadores que no queremos que entren a administrar la web. Cuando entramos aquí, puede entrar en principio cualquier ordenador. Desde aquí, desde Local Management, es decir, administración local, le podemos decir qué ordenadores queremos que puedan acceder a esta web, porque esto al fin y al cabo es una página web que está guardada en el router, para configurarlo y cuáles no. Entonces es tan fácil como en principio está configurado para que todos los PCs de la red estén permitidos para acceder a la utilidad basada en web del router y solo los que yo ponga. Me pone la Mac de mi router porque lo lógico es poner la tuya, de mi router, de mi ordenador. Con esto y un viscoso evitamos que nadie de fuera entre a administrar, con lo cual no puede cambiar las cosas. Fijaros que hay muchos mecanismos de seguridad. Pone contraseña, entonces hay que intentar combinar la máxima cantidad posible de sistema. ¿Vale?